Estamos en la Escuela de Educación Básica de La Brisa, en la ciudad de La Brisa, en nuestro cantón Arenilla. Encontramos acá con el profesor Néstor Rodríguez, que es el profesor de salud. Néstor, hoy día se está llevando un acto importante aquí en la escuela. ¿Cómo está? Buenos días a mi querido amigo Manuel Aguilar. Si estamos, justamente hoy, ya dando prácticamente la despedida a los alumnos del séptimo grado, que el próximo año ya culminarán sus estudios en la intención a la cual les haya asignado el Distrito del Ministerio de Educación. Director, ¿cómo está el director? Nosotros somos Ariadna TV. Podemos dialogar un ratito. Perfecto. Hoy es un acto interesante, importante en la escuela de la Escuela de Educación Básica de La Brisa. Sí. Bueno, un saludo a ti, Manuel, y a los televidentes de Arena TV. Sí, estamos hoy clausurando el séptimo año de Básica, como se dice, despidiendo a los niños para que entran a un nuevo futuro, como es el octavo, noveno y décimo. Como les decía yo a ellos, terminar séquimo año no es nada, sino que tienen que terminar hasta décimo para poder ser cualquier documento que les vayan a ellos como estudiantes. Que es un poco triste porque ya ellos han cumplido su época de estudiantes que han estado cuando vinieron ellos inocentemente, sin saber qué iba a pasar dentro de la institución. Pero la labor del docente es esa, de hacer esta masita, darle forma y llenarlas de conocimiento. Así es. De emocionar al niño, ilusionarse, que vaya poco a poco recibiendo su conocimiento y adaptándose a lo que es el maestro, un padre más dentro de la institución. Somos Arena TV con la información, con Manuel Aguilar Gómez, en esta clausura del año lectivo para el séptimo año, y la institución educativa en nuestro cantón Arenillas.